Lo ver la luz de la mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca Cómo deseo ser aquel que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel alí de maravilla que eres tú Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así Con el espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de estar mal Así estoy dejo más, yo sufro Cómo deseo ser tu amor, de tu vida y de tu alma Hoy me alimento y me mando el dolor Cómo quisiera ser un Dios para traerte junto a mí Y así no hubiera mi alegría Cómo quisiera comprender que ya por siempre te perdí Y solamente de sus sueños Para esos que están amargados Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Cómo deseo ver la luz de la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Cómo deseo ser aquel que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel alí de maravilla que eres tú Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor